En 2014 nosotros comenzamos a trabajar con el desarrollo de este primer satélite en Guatemala. En ese año se llegó a realizar el primer diseño del satélite y realizar las primeras pruebas de algunos sistemas. Uno de esos sistemas es el sistema de control que se encarga de posicionar al satélite en la ubicación que requerimos. Desde entonces, 23 estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala perfeccionaron este prototipo del módulo de control. Gracias a las investigaciones y pruebas científicas y físicas, lograron hacer modelos de los módulos de energía, el térmico, el de comunicación, además de la computadora de a bordo que se encargará de coordinar que todos los módulos funcionen dentro del satélite. Por ahora van por la fase 4 de este proyecto espacial en el cual Jonathan Lara ha participado diseñando su estructura. Nosotros tenemos que tener un aislante térmico que pueda proteger el CubeSat y que los componentes dentro de él soporten las temperaturas a las que va a estar sometido al espacio. Eso es parte de mi trabajo. Y lo otro, la parte del diseño de estructura, validación de que toda la estructura soporte y de que todos los componentes dentro del CubeSat, que es en la parte interior, estén en las condiciones óptimas de trabajo, que puedan mandar y recibir datos de nosotros. Al validar las investigaciones, ahora buscan fondos para poder comprar los materiales necesarios para el CubeSat, que es un tipo de satélite en miniatura de 1.3 kilogramos que se desarrolló para ayudar a las universidades alrededor del mundo a realizar proyectos de ciencia espacial. Son dos fines. Uno, el poder contar con el conocimiento para poder desarrollar y operar satélites para nosotros mismos obtener la información que necesitamos cuando la requerimos. Y dos, el poder propiciar el que más personas estudien carreras relacionadas con ciencia y tecnología en Guatemala. Este primer satélite nos va a servir para validar precisamente que ya tenemos esas capacidades desarrolladas, de forma que vamos a poder validar, que podamos controlar, comunicar con el satélite y al mismo tiempo queremos probar en ese primer satélite un sensor que estamos desarrollando que a futuro nos podría servir para monitorear cosas como la cianobacteria del agua de Titán. Este proyecto fue apoyado por el científico Luis Sea, quien trabaja en la NASA desde hace varios años que estuvo presente virtualmente durante la donación de 5 mil dólares para continuar este sueño de llegar al espacio. Este sería el primer nanosatélite guatemalteco y tiene un costo de 200 mil dólares. Nosotros desde acá tenemos previsto recibir y validar la información. Es probable que eso lo realicemos en conjunto con alguna agencia espacial de otro país por cuestiones técnicas y costo, porque debiéramos desarrollar una estación de control en tierra que también tiene un costo, pero una opción que estamos explorando es utilizar alguna estación de control en tierra que ya esté desarrollada en otro país. Gracias. Gracias. Gracias.